Buenas noches. En primer lugar, saludar con todo mi afecto y reconocimiento al maravilloso pueblo argentino por una jornada democrática ejemplar donde por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente deseándole éxito por el bien de nuestro país. Quiero agradecer profundamente el apoyo a los militantes, a todos los más de 10 millones de ciudadanos que hoy nos dieron un respaldo en función de lo que representa nuestra propuesta y visión del país. Una Argentina que ha renacido con su fuerza emprendedora, que se ha reindustrializado, un país que dejamos para quien tiene la enorme tarea de tomar la aposta con la tasa más baja de desempleo de muchísimos años, con la tasa más baja de desendeudamiento desde el año 76, que nuestro país no tenía esta libertad e independencia económica. Una Argentina que ha puesto en la educación un pilar fundamental de la inclusión social, generándole innumerables oportunidades a los jóvenes de cara al futuro. Una Argentina que ha puesto en la ciencia y la tecnología como una política de Estado con científicos que han vuelto a nuestro país y desde allí poder contribuir al progreso, al desarrollo nacional. Yo, junto a mi compañero de fórmula, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y tenacidad y voluntad para persuadir, para convencer. El pueblo, y soy profundamente demócrata y respetuoso de la voluntad popular, ha elegido una alternativa que esperemos que Dios lo ilumine para poder mejorar, aún por el bien de todos los argentinos, lo que el país ha avanzado. He defendido con mucha convicción mis ideas, estos logros, y fundamentalmente, como de mi punto de vista, el camino a seguir el país. Los resultados ya muestran una tendencia definitiva, y por eso me parece muy oportuno llegar desde lo más profundo al corazón de cada argentino y decirles que como he hecho a lo largo de mi vida, siempre voy a buscar del lugar que sea, como lo he hecho como deportista, poner la bandera argentina bien en alto, como lo he hecho en mi vida empresaria, trayendo inversiones, generando puestos de trabajo, y a lo largo de estos años, con cada una de las responsabilidades que ustedes me han confiado. Por eso siempre, hasta mi último suspiro, voy a estar con esa vocación de servicio y ese amor por Argentina para poder ayudar especialmente a los que más necesitan del Estado al lado suyo para que puedan salir definitivamente adelante. A los compañeros trabajadores, defenderlos, porque son la base fundamental de nuestro movimiento, el Partido Justicialista. Y fundamentalmente han estado en el centro de todas estas iniciativas que han generado 6 millones de puestos de trabajo, nuestros queridos jubilados que han sido incluidos, 3 millones y medio de jubilados, políticas de salud que han contribuido desde la prevención, en un calendario de 19 vacunas, a que tengamos hoy la tasa más baja de mortalidad infantil. Y así proyectamos nuestro país al futuro, esperando que se cuiden todos estos logros, todos estos derechos que han sido inclusive ampliados de un nuevo código civil y comercial. Yo he puesto lo mejor de mí como hago compasión en cada cosa que encaro en la vida y con mucha convicción proponiéndole al pueblo argentino lo que considerábamos que era la mejor opción. La gente, por la dinámica del ballotage, bueno, ha elegido por más de la mitad de los votos, veremos el resultado definitivo, la alternancia. En nuestra democracia lo que más tenemos que hacerla madurar día a día, cuidarla. Hoy hemos dado una demostración, creo, ejemplar al mundo, y yo saludo muy especialmente a los corresponsales extranjeros y a todo el periodismo en general de la manera respetuosa que se han ido cubriendo las alternativas de esta jornada histórica. Y que fundamentalmente a partir de mañana, yo con mi responsabilidad institucional hasta el 10 de diciembre, en la provincia de Buenos Aires como gobernador, colaborando también con la gobernadora electa para que pueda hacer mejor las cosas aún. Y así siempre será mi espíritu de colaboración, de construcción, y defendiendo coherentemente a lo que sostuve a lo largo de la campaña, a los más humildes, a los trabajadores, a la clase media. Y que sobre todas estas conquistas de estos años, que nos permiten un país que ha recuperado, entre otras cosas, una petrolera que hoy nos abre extraordinarias perspectivas para alcanzar la soberanía, la seguridad energética, y otras empresas públicas donde el Estado está presente para que pueda de esta manera acompañar, incluir, desarrollar. Por eso yo quiero agradecerles el acompañamiento y fundamentalmente a quienes han sacado tiempo a su familia y a su trabajo, y en los últimos días fue conmovedor de qué manera se han movilizado. Una militancia que superó a nuestro espacio político, fundamentalmente protagonizada por jóvenes en búsqueda de cada vez un mejor futuro, que están hoy en la Plaza de Mayo, en distintas plazas del país, a las cuales yo quiero hacerles un reconocimiento muy, pero muy especial. Y fundamentalmente a todas mis compañeras y compañeros que han tenido una gran generosidad, y será para mí inolvidable todas esas manos que pude estrechar, esos abrazos, esas demostraciones de afecto. Siento que fui cosechando durante esta campaña lo que fui sembrando a lo largo de mi vida, una corriente que ha superado las circunstancias y por eso, como lo he hecho siempre, sometiéndome a la voluntad popular y acatándola. Por eso ahora buscaré de donde sea poder defender coherentemente a un ideal, a un proyecto de país que comenzó hace dos años, con un sueño, y lo que parecía inalcanzable, se fue avanzando. Argentina se transformó, se ampliaron derechos, se mejoró la distribución del ingreso, se fue poniendo el país en un lugar donde seguramente siempre hay cosas para mejorar y siempre hay cosas que faltan, pero también es justo reconocer todo lo que hemos avanzado y cuidarlo. Y esa será nuestra responsabilidad, seguramente a partir del 10 de diciembre. Cuidar, buscar, influir para que las cosas vayan cada vez mejor y pensando siempre en nuestra patria, que es lo más importante, para que cada argentino ponga lo mejor de sí, sin egoísmo, sin mezquindad, con mucha generosidad, para que de esta manera podamos llevar a la Argentina a un gran futuro. Cada uno desde su pertenencia, cada uno desde su identidad, cada uno con sus ideales. Yo lo defendí, lo defiendo con mucha fuerza, convencido de que era, bueno, lo mejor. Se optó por un cambio. Dios quiera e ilumine al ingeniero Macri para que ese cambio sea superador para el bien de nuestro país y nuestro pueblo. Por eso, nuevamente, en nombre de mi compañero Carlos Zannini, en nombre de todo mi equipo, mi familia, y fundamentalmente a los que han trabajado incansablemente para llevar estas propuestas convencidos que era lo mejor para el país, mi agradecimiento eterno de lo personal y lo institucional. Muy buenas noches y nuevamente, muchísimas gracias por esta presencia. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!